Estamos acá con todo el mix de productos de Estancia Mendoza. Estamos con Varietales y con Robles, Malbec Roble y Cabernet Sauvignon. También lanzando un nuevo Dilema y las dos variedades de Champagne. Bueno, contanos un poco sobre estas dos variedades nuevas. Bueno, son vinos que tienen bastante cuerpo, ideales para acompañar carnes rojas. Y en el caso del Dilema, bueno, acompaña las carnes blancas y también los postres. Y bueno, lo pueden venir a degustar acá en la FIAR. Bueno, ¿dónde se produce? En Tupungato, en Mendoza. ¿Y aquí dónde se comercializa? Bueno, acá lo pueden encontrar en varias cadenas de supermercados, en los principales gastronómicos de toda la ciudad. Y bueno, y en las vinotecas también.